¿Cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años? Las actividades del ex gobernador Kirchner durante la dictadura militar siguen dando lugar a las críticas de la oposición. Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner tuvo una posesión llamativa respecto de los derechos humanos. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. En su patrimonio, de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate, acá está el pueblo de Santa Cruz, acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Hoy con las conquistas obtenidas, gracias a que un hombre federal, que sabe lo que es vivir dentro del país,